Usted dice que ETA debería reconocer el daño causado. Sí. ¿Usted necesita que los asesinos de su marido le pidan perdón? No, es que el reconocer el daño causado no tiene nada que ver con pedir perdón. A mí perdón, y lo he dicho muchas veces, no me dice nada. Porque yo, pues no sé, ahora mismo, pues no sé, voy andando, te piso un pie y te digo perdona. O sea, muy bien, te he pedido perdón. Le resulta una palabra manida. Pero el pie a ti te sigue doliendo, ¿no? Entonces no me está diciendo nada en sí, sino que yo vea que esas personas realmente sienten. Sienten, o sea, yo esto he podido contactar con presos de ETA allá afuera, expresos, vamos a decir. Y lo que he podido verificar de ellos con sus palabras, con sus hechos, es que realmente lo sienten lo que han hecho. O sea, piensan que de alguna manera... ¿Piensan que estuvo mal? No pueden reconocer que estuvo mal porque si no habría sido una pérdida de tiempo para ellos, ¿no? Pero yo creo que sí, que ellos se dan cuenta que esto tenía que haber terminado hace mucho tiempo. Y por eso muchas veces digo que lo que hay que hacer ahora es hacerlo bien. Yo creo que en el año 78, cuando se hizo todo el cambio, cuando murió a la muerte de Franco, ahí quedaron muchos hilos sin... Por hacerlo rápido, quizá, ¿no? Quedó muchas cosas que no terminaron de unirse bien y por eso ETA siguió. Si lo habríamos hecho un poquito más con tranquilidad, quizá estos últimos 30 años no habría habido tantas muertes como he habido. ETA asesinó a su marido, al concejal del Partido Popular de Durango, Jesús María Pedrosa. Hoy estamos poniendo rostro al dolor que ha provocado ETA en tantas décadas de terrorismo. ¿Usted qué espera del anuncio de la Comisión Internacional de Verificación del Desarme? A ver, yo no estoy... Estoy un poco escéptica en un principio porque no sé cuál va a ser el alcance de este anuncio. Pero sí pienso que todos los pasos que se vayan dando son importantes. Que lo que necesitamos es que este paso vaya encaminado hacia la entrega de armas y que se constate el desarme. Y bueno, por finalizar, que anuncien su disolución con el reconocimiento del daño pausado. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, no sé, al no admitir preguntas también me parece que es una escenificación también que podría tener más alcance. No sé, no sé. No es que yo entienda mucho de estas cosas, pero bueno, yo pienso que todo esto es importante, ¿no? Para ir hacia ese final que todos anhelamos después de tantos años de sufrimiento. Porque fíjate que ha habido la palabra para poder cada uno expresar sus ideas. Y ese sufrimiento que se ha generado durante tantos años, pues irreparable e injustificable, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos es para próximas generaciones. Yo ya lo he pasado, pues ya no tiene vuelta de hoja. Entonces, pues ir encaminando este país a una convivencia pacífica, en paz y más feliz. Usted ya ha dicho que deben reconocer explícitamente el daño causado. ¿Usted quiere que le pidan perdón? No, no estoy diciendo eso exactamente, sino que se han equivocado al hacer las cosas, que lo podían haber hecho de otra manera, podían haber definido sus ideas con la palabra. Porque entonces estamos ya en la parte de... desde que existe democracia, tenemos las instituciones para ir defendiendo... Y no está... o sea, de ninguna manera los derechos humanos se pueden infligir, sobre todo el derecho a la vida. Nadie puede quitar la vida a un semejante. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido en este país.